Vamos a construir esta, voy a sacar una diapositiva en blanco y como te digo, acá esta diapositiva es un círculo con tres brazos puedes ponerle más brazos si tú gustas, eso ya depende de ti pero por ejemplo, vamos a sacar primero la forma circular nos vamos a formas y nos vamos a sacar una elipse y acá la elipse podemos hacerle del tamaño que tú gustes ok, vamos a darle una forma exacta de círculo entonces acá voy a ponerle 7 por alto en formato de forma y 7 por ancho ok, le voy a quitar el contorno sin contorno, le voy a dar clic derecho y voy a irme a formato de forma y si tú gustas le vas a dar un color relleno cualquiera de estos o ya sabes que puedes personalizar tus colores con el cuenta gotas o si no, le puedes dar un relleno degradado que también es algo que podemos ir trabajando recuerda que estos son los puntos en la cual tú lo puedes ir degradando por ejemplo, esta es una degradación lineal me estoy moviendo este punto y se mueve de forma lineal el tono pero veo que es un círculo entonces el tipo de la forma que tengo lo puedo cambiar a una forma redonda o radial entonces puedo poner signo radial y puedo aumentar toda mi izquierda y aumenta un tono miren cómo se mueve solamente moviendo este punto este tercer punto que está acá lo puedo eliminar mejor y me quedo con 3 entonces acá tengo este punto que hacia mi izquierda se vuelve más pálido la parte inferior derecha y si lo llevo a mi derecha se vuelve más color entonces lo puedo dejar ahí ahí lo puedo dejar entonces ahora puedo cambiar los colores mira, acá ya te da unos modelos de qué tonos acá debe ser un color el medio debe ser un color más oscuro el extremo debe ser un color más claro y obviamente más pálido al otro al izquierdo entonces empezamos a ver si quiero dar un color por ejemplo le puedo dar un color no sé este azul ¿no? al medio le puedo dar un azul pero más tenue y el otro le puedo dar un azul un poco más claro entonces puedo ponerle eso ¿ok? si lo quieres ver así si lo quieres tener así o sea, ya va a depender de la forma que tú como lo quieras presentar ya o si no quieres más colores más 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 claros entonces lo puedo poner acá en medio ese plomo que acabo de escoger para el medio recuerda que la izquierda es un tono menos entonces puedo poner este plomo de acá y este de acá le puedo poner color blanco se ve así entonces tú puedes escoger los tonos o los puntos degradados que tú gustes ahí voy a dejarlo con el azul nunca lo he hecho con el azul vamos a ver cómo nos queda ya ahí está voy a poner un cuadretesto entonces puedo irme a un cuadretesto y lo puedo ah mejor saco el cuadretesto de acá que tengo para no escribirlo de nuevo lo copio y lo voy a pegar acá ok lo voy a pegar y lo colocar ahí como es un color de texto oscuro este voy a cambiarlo a un poco claro para que se vea perfecto ya entonces ese va a ser mi principal y si te das cuenta acá tiene como brazos ya brazos podemos construir los brazos que tú quieras yo acá yo he puesto 3 tú lo puedes poner un poco más no ahí vamos a ver un 4 a ver cómo nos nos ve no se ve para ello hay que hacer este este brazo de acá vamos a sacar para ello un rectángulo ok vamos a sacar un rectángulo un bit más largo ahí está ya y este rectángulo le voy a quitar el contorno ahora voy a sacar un círculo o una forma circular me voy a forma y voy a forma circular y esta forma circular voy a poner por el momento otro color y sin contorno esta forma circular lo voy a hacerlo suficientemente ancho para ponerlo acá en medio ya entonces voy a ponerlo como encima entonces ¿qué voy a hacer? voy a hacer una resta voy a restar por ejemplo voy a mandar al frente rectángulo lo he aquí de hecho el envío del frente entonces esta parte que intercepta el círculo o la parte circular lo voy a restar entonces voy a dar derecho y voy a quedarme con esta forma de acá si tú gustas puedes darle más curva ya eso ya depende de cómo tú lo quieras ver por ejemplo ahí ya tiene más curva y por ello puedo poner un poco más abajo vamos a ver dónde está ok ahí inicia donde inicia el rectángulo estoy poniendo el otro y el otro también voy a hacerlo donde inicia el rectángulo ¿no? perfecto una vez que tengo eso ahora vamos a restar como resto te acuerdas que seleccionas el objeto te vas a formate forma y acá al lado izquierdo está el tema de combinar formas que entre ellos está restar pero para restar recuerda que siempre tienes que seleccionar primero el objeto que quieres quedar ¿ya? el objeto que te quieres quedar me quedo con el rectángulo restado entonces selecciono con el rectángulo selecciono el control y selecciono el círculo entonces ahora sí en formate forma ya se activó este de combinar formas y busco restar y me quedé ahí está se quedó de esa manera ahora esto le puedo dar un color por ejemplo vamos a darle voy a quitarme voy a coger estos colores por acá copiar copiar mejor no lo corto lo copio y lo voy a traer por acá ya parte de mi paleta entonces a este le voy a dar uno de esos colores me voy a cuenta gotas y voy a darle el color claro ahora lo copio lo pego y a este le voy a dar lo voy a hacer girar verticalmente para que se ponga en sentido opuesto entonces me voy a formate forma y acá en giro ahí tienes varios giros y tienes también un giro personalizado si tú gustas pero si yo quiero girarlo o voltearlo al lado opuesto el giro es voltear verticalmente ok y lo colocas pero este lo quiero hacer un color más oscuro puedo seleccionar uno de estos colores por ejemplo puedo irme otra vez a cuenta gotas y selecciono por ejemplo este color oscuro y se ve diferente ¿no? y ese es el si gusta lo agrupas por un momento y lo vamos a hacer girar si acá tienes como una flecha curva que se puede hacerlo girar manualmente o si no si es más este matemático ¿no? si te gusta más preciso te puedes ir a más opciones de rotación y acá está giro y giro es opuesto no tengo que no tengo que aumentar el giro sino ir en sentido contrario ya voy a voy a aumentar en este caso voy a aumentar en sentido negativo y ahí lo hago el giro ¿no? por ejemplo yo se lo voy a poner 50 grados ahora puedo reducir el tamaño ya el ancho depende de lo que tú necesites y lo coloco ahí vamos a hacerlo girar un poco más en sentido contrario y y vamos a reducirlo ahí ok ahí va a aparecer le vamos a dar clic de hecho y después lo voy a mandar al fondo para que no se vea la curva o el el inicio de ese objeto y ya está entonces he hecho uno vamos a agarrar un poquito ahí ya ahora este se molde entonces el resto lo hago ¿no? el siguiente también puedo irme a formar de forma me voy a giro y ahora sí tengo que girar en sentido a favor de las agujas de reloj y lo puedo poner ahí ahí está un poco más pero 25 ya pero también puedo cambiarle de forma un ratito voy a quitarle la agrupación y voy a darle colores voy a irme a cuentagotas voy a darle este color claro seleccioné cuentagotas este este de acá a ver si y el otro hago lo mismo con un color oscuro este es aquí ya y ahora y vamos a sacar otro más ya vean que estoy acá y de hecho lo desagrupo selecciono voy a cuentagotas voy a irme por ejemplo este amarillo y el otro el amarillo oscuro se me pega el blanco donde está cuentagotas amarillo oscuro y uno más falta 0 de 4 lo voy a desagrupar vamos a ver cuentagotas y este azul ya está este verde no el azul ya está a ver este rojo este rojo este rojo y el otro voy a cuentagotas y este rojo oscuro correcto ahora sí voy a agruparlo las piezas y de hecho agrupar esto también lo selecciono los dos y el agrupo y el también selecciono el derecho y el agrupo perfecto entonces este estaba acá este amarillo lo puedo poner acá lo va a queserlo girar voy a formate forma más opciones de giro y lo voy a hacer girar a favor de las agujas de reloj voy a aumentar los grados un poco más 75 lo coloco ahí ok bien y este también vamos a hacerlo girar vamos a hacer más opciones de giro un poquito más giro acá y listo entonces ya tengo mi objeto un poquito más lo hago girar un poco ahora lo coloco ahí lo he clic hecho le envío el fondo este también le envío el fondo y este también le envío el fondo ya ahí tengo brazos esto lo voy a girar para que sea la misma altura del otro ok ahí está vamos a tomar el boquito voy a girar un poco a ese objeto a favor de las agujas de reloj ya está perfecto y ahora este también un poquito lo voy a girar a favor de las agujas de reloj perfecto ya está entonces una vez que tengo eso lo puedo agrupar y lo puedo poner un ratito ya lo tengo ahí ahora sí lo desagrupo ya los grupos iniciales no se ha desagrupado he agrupado todo y he hecho una primera agrupación cuando quieres desagrupar todo tienes que hacer dos veces esa desagrupación ahora sí puedo sacar que acá inicia este objeto como la cola de estos de estos brazos si tú gustas para que inicie entonces ahí puedes usar un rectángulo con esquinas redondeadas y le vas a dar color le quitas el contorno y le das el color primero en este caso sería el verde oscuro no y lo vas a hacer en este caso girar vamos a hacerlo girar manualmente ok este debe estar ahí y lo hace girar necesito en el ángulo contrario y tiene que entrar ahí no voy a dar un poquito más el tamaño voy a aumentar mi zoom ya sería como de ese tamaño y esto iniciaría acá también de hecho lo envío al fondo no tiene que verse la curva y se vería así más o menos no si si tú gustas ingresar así y así no si quieres eso o si no lo obvias entonces copias pegas para el siguiente siguiente es este lo hacemos girar y inicia ahí le puedes dar el color de ese amarillo no se me el otro es ser este entonces es el naranja el amarillo que escogí es este ok y le envías al fondo ok pegas para el siguiente este para el naranja lo haces girar para que tiene como base le envío hasta el fondo ok le puedes poner el color en este caso era este naranja y de hecho lo envías y faltaría el este de acá entonces ahora uno más hacerlo girar gire para que quede paralelo al inicio lo que voy a hacer entre ahí y le pones el color entre ahí que lo voy a hacer ya este que veí más abajo y un poco más de giro vamos a girar vamos a girar falta ese un poquito menos eso ok entonces ya estaría falta hacer los brazos para hacer los brazos voy a hacer uno y hago el resto no copio el resto voy a sacar en este caso puedo sacar un círculo otra vez y el círculo puede ocupar todo esto voy a darle forma de círculo exacto por ejemplo 3.5 vamos a probar con 3.5 y ese sería el inicio del contenido le puedo quitar el contorno ya y a este círculo le puedo poner un color plomo ya ahora le voy a copiar otro círculo este es otro círculo vamos a copiarle ok y le voy a dar el color claro del contenido ya entonces voy a ponerle el color verde este verde si es ese verde y lo voy a reducir más pequeño o sea más pequeño este es 3.5 vamos a ponerle 3 y 3 lo colocamos ahí en medio ok si te gusta ese ancho o si no lo quieres reducir un poco más entonces vamos a ver reducirlo con 2.7 y 2.7 voy a seleccionar los dos y lo voy a centrar la línea vertical y la línea en medio perfecto voy a seleccionar y tengo que encajarlo al inicio de eso ahora puedo sacar un icono tengo cuatro brazos entonces puedo ir a insertar te vas a signo o los iconos que ustedes tienen y selecciona cuatro cuatro iconos ¿no? por ejemplo comunicación a ver quiero sacar una antena no sé este carga punto y parlante ya se va a cargar acá está le puedes dar todo el mismo tamaño no te quise moverlo o si no ya lo ajustas recuerda que estos círculos estos objetos son del mismo tamaño todo y ahora lo voy a poner ahí y le voy a dar un color ¿no? por ejemplo le voy a dar un color blanco o el color que necesites que se visualice ¿no? ya perfecto y así ya está entonces voy a copiar el resto copio pego y este sería para el segundo brazo todo lo que el icono lo voy a cambiar ese no es su icono y el color tampoco no es voy a poner el color naranja y pongo un icono lo voy a mandar al frente ok y luego voy a poner relleno blanco ya el siguiente lo pego vamos a ponerle abajo ok ya saco el siguiente le voy a cambiar color primero el contenido ese es el amarillo y este este icono voy a mandarlo al frente al frente y pone color blanco ya ahora esto otra vez lo copio lo pego y lo pego para el último acá si me estoy saliendo hay que producir el tamaño en uno de ellos o todo en el tanto y de hecho le envío el frente lo coloco ahí y puedo reducir mi pantalla o menos mucho ya puedo seleccionar todo y voy a subir un poco para no salirme si no si sale se te sale mucho entonces puedes reducir el ángulo de los dos brazos extremos para que no tengas complicaciones ok entonces ahora necesito el contenido entonces el contenido son textos acá tengo este voy a copiar esto puede ser contenido en texto puede ser imagen puede ser una secuencia de algo depende de lo que necesites ver voy a poner el color que sea verde ah no le cambié el color de acá abajo este es el color naranja ¿dónde estás? acá estás ok ahora sí copio pego el siguiente sería el 2 y el contenido del color del texto también lo puedes cambiar por uno de ellos este es el naranja te pegas este es el 3 y el color es el amarillo te pegas y ahí es el 4 y este le pones color el naranja ya esto ya no necesito verlo entonces ya tienes tu diapositiva hay que darle en los efectos ahora ¿no? los efectos para que pueda verse mejor si tienen preguntas me avisan chicos ya ya está en tema de diseño ya está ahora voy a ir a a darle su animación entonces me voy a animación siempre es importante que hagas tu panel de animación y siempre tienes que dar cuenta cuál va a ser la secuencia la secuencia va a ser primero que me aparezca el círculo oscuro azul ahí que me aparezca el texto y de ahí que me aparezca el inicio del brazo con todo el brazo ¿no? o sea voy a empezar con este verde acá abajo de ahí me abarca el brazo de ahí el círculo plomo de ahí el círculo de color verde y de ahí el ícono de ahí el texto ¿ok? entonces empezamos con el círculo voy a agregarle una animación le voy a dar un zoom que venga un zoom perfecto y eso va a seguir haciendo clic ¿no? por ahí está el clic el segundo el texto quiero también darle un zoom pero no va a ser un zoom igual que el primero voy a ir a más opciones de entrada y voy a ir a un zoom básico que ya hemos usado porque quiero que venga de afuera ya entonces ahí está el zoom básico voy a ir a las opciones de efecto y vengo que venga de afuera perfecto pero este texto el zoom básico quiero que venga después que aparezca el azul entonces tengo que cambiar el inicio ya no va a ser hacer clic sino después del anterior pues todo después del anterior o sea después que termine la animación continúa va a aparecer un relojito entonces si yo hago la animación perfecto pero si ves que es muy rápido tú puedes un poco o este ¿qué puedes hacer? si es muy rápido este pues medio segundo que aparece le puedes dar tres cuartos segundos y si el texto viene muy rápido después del otro le puedes dar un retraso de un cuarto segundo o también le puedes aumentar tres cuartos segundos de duración para que se vea ¿no? entonces le pones animación y ya no se hace tan tan rápido ¿no? no te ahora sí voy a empezar con el brazo verde entonces eso le voy a dar un barrido ¿ok? voy a hacer darle un barrido a mi izquierda a ver cómo se ve a ver está bien así así no abajo no aquí quitarle ese mejor no me gusta a ver vamos a cambiarle otro vamos a darle por ejemplo a ese objeto vamos a darle desplazamiento a ver desplazar hacia arriba ¿correcto? bien desplazar arriba y acá tienes más opciones yo quiero que venga de la izquierda de abajo hacia arriba entonces ahí está la flecha y listo ahí está puede ser ahí y le puedo ir por ejemplo después del anterior ¿ok? y ahora viene el brazo el brazo sí le voy a dar un barrido que venga de la izquierda también le voy a dar después del anterior ahora quiero que venga el el círculo pero quiero que el círculo venga igual que vino el texto entonces como el texto está ya con ese zoom que necesito o con ese efecto que necesito le copio y le pego no se puede agrupar todo y se tiene que desagrupar antes no sé no te entendí o sea agrupar todo que se tiene que agrupar todo o sea todos los objetos que tenemos ahorita para la animación no y está desagrupado no están agrupados lo único agrupado es el brazo que es lo que quiero que esos dos sí quiero que sea uno solo los brazos solamente quiero el único que está agrupado el resto está desagrupado no te lo agrupe simplemente para poder moverlo y ahí le he desagrupado entonces ya tengo el círculo plomo que es un zoom básico y ahora el círculo de color no tengo que confundir con el icono el círculo de color es uno y este es el icono no hay que confundir ya a eso recuerdas cuando inicie la clase les enseñé o les mostré el tema de seleccionar panel ya esto me sirve exactamente para evitar estos errores porque puedo dar yo ahí estoy seleccionando el zoom del icono digo el icono pero yo no tengo que darle animación al icono tengo que darle animación al círculo pero a veces está tan pegado los dos o está tan sobrepuesto uno con otro entonces para evitar eso ya entonces está el panel de selección entonces lo puedes quitar seleccionas esto ahí si le quieres dar un zoom por ejemplo vamos a otra vez animación y le voy a dar a eso un zoom ok y ahora si le vas a dar lo habilitas el icono y el icono ahora si quiere un zoom igual que básico que el texto entonces puedo coger el texto que ya está terminado entonces lo copio y lo pego ya y ahora después de eso quiero que me venga el texto entonces el texto le voy a dar un barrido pero no quiero que venga de abajo hacia arriba sino quiero de izquierda hacia la derecha listo entonces vamos a ver las animaciones este elipse 2 que es el círculo grande ese es el círculo grande acá hay dos elipses este es el grande el plomo y la siguiente elipse es el verde pero yo quiero que venga también después el anterior este es el gráfico 2 que es el icono y el cuadro de texto que es este contenido de acá que también quiero que venga después de la anterior entonces una vez que tengo esto lo puedo dar animación doy clic y ahí se ve ok a este icono también puedes darles un normal en vez de un básico porque si no se está viendo así no si te gusta lo mantienes con zoom básico o si no le das un zoom normal no este por ejemplo le quiero cambiar a zoom normal busco zoom ahí está zoom ahí está zoom y le pongo después el anterior entonces voy a animación ok y así entonces el primero ya acabé entonces el resto esto es copiar selecciono el inicio copio pego selecciono el brazo copio animación pego el círculo grande de plomo copio pego el ícono no el círculo de color ahí sí tienes que tener cuidado si no si no usa el panel de selección copia y pega ya copiar el ícono ahora sí el signo el texto copiar pegar el resto es así el otro igual copia pega casi ya se tiene que hacer un cambio porque no quiero que venga de abajo sino ya quiero que venga de arriba entonces acá vas a ver que venga de izquierda de arriba o si no de la derecha también puedes hacerlo a ver derecha 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 ahí está mejor y este también este selecciona y que venga también de la izquierda ya entonces ya está ahora falta de brazo entonces selecciono el brazo copio pego lo puedo poner el barrido hacia abajo ahora o hacia mi derecha mi izquierda puedes cambiar dirección por la posición que está ¿no? de ahí viene el círculo grande el plomo lo copias y lo pegas de ahí viene el círculo de color ahí está seleccionando el círculo porque ese es el ícono de eso sí ten cuidado a la hora de seleccionar copias y pegas ahora el ícono y el texto ahora el brazo el último brazo copiar pegar a ver si lo quieres ver hacia abajo solamente le tienes que cambiar el sentido ah pero acá un ratito me olvidé de si te pasa con eso no te preocupes entonces copias la animación le pegas a este sitio que venga de arriba entonces le cambias el efecto vas y cambias el efecto a la izquierda de arriba pero acá hay un tema tú seleccionas este es el ícono 21 este que he seleccionado 21 este es el brazo este es el grupo 21 ah este es el brazo este 1 es de este brazo entonces ha hecho este efecto ya vamos a verlo para que te des cuenta a veces se nos pasa y como hago para poder resolverlo primero viene el brazo y después viene esto entonces es a revés primero viene la base o el inicio del brazo y después viene todo el brazo entonces hay que cambiar de posición no tienes que deshacer todo solamente tienes que ubicar cuáles son las animaciones que vienen antes y después este rectángulo es primero y después viene el grupo que es el brazo en una oportunidad tú puedes darle clic de hecho ya al objeto y le puedes cambiar el nombre al objeto ya como le cambias el nombre lo cambias acá en panel de selección entonces este es el brazo ahí está tú le das clic de hecho y acá le escribes ¿no? para saber qué nombre tienes si es que se te complica si tienes muchas piezas se te complica ya y así lo puedes ubicar pero no acá además es solamente intercambiar ya intercambié ya está el brazo ahora el círculo lo copias y lo pegas el círculo grande ahora es el círculo de color ese círculo lo copias y lo pegas al círculo de color ya ahora el ícono y el cuadro de texto copiar pegar copiar pegar listo entonces fue la presentación entras ahí le das clic y solito sale todo el proceso ¿no? todos tus cuatro momentos o procesos que puedas tener en tu en tu contenido ¿no? ya los colores tú lo puedes definir lo puedes trabajar dependiendo como como lo que es mostrar ¿no? entonces ahí hemos hecho con cuatro y acá había con tres ok ¡Gracias!